Este 24 de agosto regresan más de 1.7 millones de niños de Jalisco a la escuela de forma virtual, tras un par de meses de vacaciones. Ahora estarán expuestos a las pantallas para asistir a sus clases, por lo que el presidente del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco, Luis Cárdenas Lamas, recomendó el uso de lentes con filtro de protección para luz azul. Sabemos que ahorita los niños necesitan, obviamente para sus clases, utilizar las pantallas, entonces la recomendación para evitar los efectos nocivos de la luz de los teléfonos o de las pantallas es contar con lentes de protección para luz azul. Desde antes de la pandemia los niños ya estaban en contacto con las pantallas porque son los llamados nativos digitales. Antes la preocupación era que no se pasaran la tarde viendo la televisión y ahora el reto es administrar el tiempo frente a un dispositivo para actividades académicas y de entretenimiento. La recomendación en un niño mayor de dos años para las pantallas es máximo una hora al día y arriba de seis años 2.5 horas máximo. Esto es sumando televisión, tableta, celular, pantalla. La Secretaría de Educación Pública informó que los libros estarían disponibles en línea y que la entrega de material en físico no representa riesgo alguno de contagio por COVID-19. Señal informativa, Elizabeth Ortiz. Gracias. 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 Gracias.